Quise renacer hoy en ti, y tú me dijiste que estaba dispuesto Toda bendición recibí, cuando me cubriste Confieso no hay nadie que me quite de tu vida Tú eres el camino y la salida No hay nadie que me quite de tu vida Ha sido mi camino y la salida Conocerte, para mí ha sido lo más grande Ahora el camino para mostrarte, y que la gente pueda encontrarte Tú eres el camino y la salida, eres la solución alternativa Tú eres el camino y la salida, eres la solución alternativa Me encuentro como nuevo, llevo de nuevo Esa paz interior que se refleja y no quiero Alejarme de ti cuando yo andaba solo estaba Guiándome en los pasos por donde yo caminaba Ahora el camino diferente, no soy el mismo Ahora soy aquel que adora a Jesucristo Existen personas que me cambian el pensamiento Mi alma está dispuesta a seguir en crecimiento Conocerte, para mí ha sido lo más grande Ahora el camino para mostrarte, y que la gente pueda encontrarte Tú eres el camino y la salida, eres la solución alternativa Tú eres el camino y la salida, eres la solución alternativa Conocerte, para mí fue lo mejor que pudo pasarme Hazme un nuevo hombre, fue lo que te dije Me extendiste tu mano y mordaste mi carácter Y mírame ahora, ya no soy el mismo de antes Eres 100% mi vitamina, por mi camina Cuando estuve enfermo medicina Y usted para mí, gracias a usted por lo que tengo Eres mi guía y mi sustento Quise renacer hoy en ti Y tú me dijiste que estaba dispuesto Toda bendición recibí Cuando me cubriste Confieso no hay nadie que me quite de tu vida Tú ha sido mi camino y la salida Conocerte, para mí ha sido lo más grande Ahora el camino para mostrarte, y que la gente pueda encontrarte Tú eres el camino y la salida, eres la solución alternativa Tú eres el camino y la salida, eres la solución alternativa Tú eres la alternativa Yeah, oye, yo usé la Y Yo siempre ando con la conexión Todo cambió desde que decidí caminar contigo Yeah Uh-huh Woo